Lo vimos al principio, pero después desapareció mucho. Qué bien, Pajoy la dejó pasar, Didier. Allí, golpito, saca el remate. Le alcanzan a sacar el balón y no la dejan ir sobre la última línea. Y un hombre que se retuerce de dolor, que es Jesús Cabrera. Era con Jesús Cabrera, algo pasó allá. Habrá que ver en la repetición. Que se queja bastante. Del tobillo derecho. Ella dice que no. Para eso hay cámaras y para eso hay balas. Hombre, se retuerce de dolor. ¿Dio algo, José? Tu ubicación. Estamos bastante lejos, pero bueno, ahí se está ya colocando de pie el jugador Jesús Cabrera. Seguramente jugada para revisar. Posible penal, señores. Seguramente lo van a revisar. Me parece que de manera torpe, sin querer, pero de manera torpe, Dayron Mosquera. La jugada está en otro lado. Él simplemente tiene que marcar, llegar, pecho con espalda. Es que le pega abajo, lo tala abajo. Pega abajo. Seguramente están hablando allí con el árbitro, Carlos Andrés Betancur. Que en estos... Miren, miren, miren. Sí, sin querer queriendo. Sin querer queriendo, pero como ya no... En 178 partidos previos, 66 penales. ¿Lo van a llamar? Se lo lleva por delante. Eh, va a ser penal. El árbitro tiene que respetar cuando los jugadores van a... A exigirle, a pedirle, a recomendarle. Pero los árbitros no hacen respetar esa distancia. Bien. Eh... Depende del árbitro. Bueno, señoras y señores, habrá posibilidad para el Junior de Barranquilla. Yo me la juego y si fuera por... Si yo fuera por... Soy muy malo como árbitro. Yo digo que es penal. Soy muy malo. En el penal, pítenlo, no lo pítenlo. Miren, miren, miren. Vea. Patada por detrás. Así es una patada por detrás. Ah, que estaba mirando para otro lado. Bueno, la intención ya no... No es solamente la intención ahora. Bueno, ya hace muchos años. No, ya la intención no se lo mismo. Pelota viva completamente. Patada desde atrás. Dairon Mosqueda sin querer. Le pego una patada. Le pego una patada. La cabrera. La cabrera. No puede ser que... No puede ser que... Habilitada, inhabilitada. No, patada. No, patada. Para mí no le aviento. Para mí no le aviento. Para mí es penerido. Para mí es penerido. Ya que lo píteno, no lo píteno. Ya que lo píteno, no lo píteno. Otra cosa. Otra imagen. Otra imagen. Otra imagen. Las buenas que tiene Will. Ahí le pega. Ahí le pega. En su cuerpo. Y además, que es el tache. Y además, que es el tache. También da para la tarjeta amarilla. Bueno, amigos. ¿Verdad? Hace tanto tiempo el árbitro. Hace tanto tiempo el árbitro. Señoras y señores, el árbitro, Betancourt, está entrando al rectángulo de juego. Hace solar su silbato y dice que no hay nada. Bueno, claro que aquí los hemos visto también. Vamos a ver si es por un fuera de juego. Eso se está por delante. Pero bueno, ¿cómo se ve? Bueno, señoras y señores, tendremos que aprender de esta. Vamos a ver cuál es la explicación. De Betancourt y por qué no es. Si es que había, estaban fuera de juego. Esta Betancourt es increíble. Seguramente el hincha de Santa Fe va a decir, ah, se acuerda en Bogotá que hubo un claro penal, no se lo sancionaron. Bueno, esto es otra cosa. Está bien. Está bien. Pero esto es otra cosa. Vamos a usar sus independientes. Bien, señoras y señores, Nidier que le entrega la pelota. Hay reacciones en el banco, José Hugo. Bueno, fueron pocos los del cuerpo técnico de Junior que se acercaron ahí a mirar la jugada, pero sí hubo reclamo. Pensaban que iba a pitar penal Carlos Betancourt. Y lo pisa atrás. Le toca la pierna izquierda. Le toca la pierna izquierda. Mire, 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 mire esta. Oh, eso es un penalazo. Por Dios. Esta sí la tiene que explicar Betancourt. Hombre, y se van a quedar sin árbitros, porque si los árbitros que fallan de manera tan glamorosa los van a sacar.